Bien, muchas gracias. Gracias. Antes que nada, quiero expresar el inmenso orgullo que se vive hoy aquí, compañeras y compañeros. Honrando nuestros valores más profundos, los valores artiguistas. Que los infelices sigan siendo los más privilegiados. Entonces, créanme, compañeras y compañeros, que como ciudadana, como mujer, como madre, como trabajadora portuaria, pero principalmente como dirigente sindical, enorgullece esta gran movilización en defensa del trabajo y soluciones. Porque sabemos que la crisis es sanitaria, sí. Es económica y es social. Pero también sabemos que las consecuencias las sigue pagando el pueblo con una profunda desigualdad. Y hoy aquí estamos diciendo que no nos acostumbramos a que el dolor se naturalice. No nos acostumbramos a que la desigualdad se siga profundizando. Pero sobre todo estamos diciendo que este movimiento sindical mucho menos se acostumbrará al hambre. Que la mejor olla es la de casa. Yo brevemente quería contar, les quiero contar, qué está pasando en el puerto. En medio de la mayor crisis sanitaria, cuando reinaba el miedo y la incertidumbre en cada uno de nuestros hogares, este gobierno decide firmar una cuerda escondida. Una cuerda escondida del pueblo, que no tiene ni un solo sustento jurídico. Que no genera mayores puestos de trabajo. Es más, ni siquiera garantiza los puestos de trabajo existentes que hay hoy en Montecón. Las 700 familias que hoy están esperando a ver qué pasa con ellos. Que tampoco garantiza mayores cargas ni movimientos para el país. Hasta hace un par de horas escuchábamos a la Unión de Portadores declarando públicamente su gran preocupación por la falta de buques. Nuevos buques que no avizoran, ni avizoramos, ni a corto ni a mediano plazo. Y que son consecuencia de la incertidumbre comercial que este erróneo acuerdo está dejando. Pero lo que sí convalida este acuerdo es la entrega de soberanía nacional. La de nuestro principal puerto. La entrega más evidente y escandalosa que está viviendo hoy el país. Cuando aún faltan 10 años para que venza el actual acuerdo y excusándose en una amenaza de juicio, se decide entregar la exclusividad en el manejo de contenedores y la regularización de los precios a su discrecionalidad a la firma belga. Regalando la llave de casa, compañeras y compañeros. Quitándole toda competencia al negocio portuario y a la empresa ANP. Un servicio regulador público descentralizado de demostrada eficiencia y competencia en la región. La administración nacional de puertos ha demostrado una descentralización eficiente en la conducción de desarrollo de las cargas. Ha equilibrado el comercio a lo largo y ancho del país, reactivando los puertos de Colonia, La Paloma, invirtiendo en Pansandú, por ejemplo. Una empresa solvente y reconocida. Ha construido dragas propias, con trabajadores propios, abaratando así los costos del dragado portuario. Ha construido muelles públicos, como lo son el muelle C y el muelle D. Muelles multimodal, es decir, muelles aptos para que todos los operadores se puedan desarrollar en sus diferentes cargas y así puedan captar mayores negocios para el país. En síntesis, compañeras y compañeros. Esta ANP, que es solvente en el manejo de los dineros públicos, hoy se encuentra ante el mayor debilitamiento y sin ningún tipo de explicación razonable. Nuestro puerto, compañeras y compañeros. El que nos dio origen e independencia como nación, hoy se regala por 60 años. Y se regala la misma empresa que aún hoy, 15 de febrero, 15 de septiembre, disculpen, teniendo este panorama tan alentador como privilegiado en nuestro país, aún visualizándose y proyectando su gran crecimiento insistentemente por los medios de comunicación, le sigue negando mínima garantía de jornales a sus actuales trabajadores en el Ministerio de Trabajo. Son cientos las preguntas que dejan en evidencia la desprotección social que estamos viviendo. ¿Dónde está la ganancia del pueblo si no se garantizan mejores puestos de trabajo o mayor cantidad? ¿Cuántas líneas navieras querrán parar en nuestras costas si seremos el único país de la región que obliga a acordar sus precios con un monopolio privado? ¿Quién nos va a garantizar los artículos de la canasta básica que lleguen a precios razonables o el desarrollo de los sectores estratégicos del país si no hay la intervención del Estado? El actual acuerdo que hizo el gobierno con TCP o Catorna-Ti, como lo conocemos, es un acuerdo anticonstitucional e ilegal. Y con certeza sepan que vamos a utilizar todas las herramientas necesarias que democráticamente las y los trabajadores ejerciendo nuestro pleno derecho a la movilización exigimos hoy responsabilidades. Que se deroguen de una vez los artículos 114 y 115 que reglamentan ese acuerdo porque sepa usted, presidente, que el puerto no se vende, ¡el puerto se defiende! Pero lo que está pasando en el puerto, compañeras y compañeros, no es un hecho aislado. Claro que no, vaya si lo sabemos. Esto es parte de una vieja fórmula, conocida para este movimiento sindical, la de desmantelar los servicios públicos y volverlos ineficientes. En esa fórmula de promover el desprestigio de las empresas públicas y sus trabajadores, por ende. Se arremete sin piedad en contra de las empresas públicas. ¿Será porque son las únicas empresas capaces de sostener y velar por las reales garantías sociales que no solo necesitamos, sino que tenemos derecho? Pero sepan que nuestras empresas públicas son el fruto de años de lucha respetuosa y que ante la crisis sanitaria han sido ellas quienes sostuvieron al pueblo demostrando su gran importancia. Durante toda la pandemia nunca existió ningún tipo de desabastecimiento en supermercados y almacenes y eso fue posible gracias a ellas. Miles de trabajadoras y trabajadoras, ya salimos a ganar las calles sin nada más que nuestras banderas y el sueño colectivo de que una sociedad más justa y equitativa es posible. En Antel, en OSE, en Colonización, en BPS, en UTE, en Judiciales, en ANCAP, en la Salud y en la Enseñanza para nombrar algunos. Pero acá se sigue sin entender que las palabras solas no alcanzan, claro que no. No bastan las palabras para educar cuando se pierden 18 jornales de un tirón sin ninguna expectativa de recuperación, sino que hacen falta recursos para educar. O parece no escucharse a los 4.000 cargos de ACE que están pendiendo de un hilo y tienen cero presupuesto a la rendición. Que en definitiva, lo que necesita la salud hoy es que todos esos aplausos se transformen en presupuesto real. El teletrabajo en nuestro país impactó en la vida familiar de la gente, sí. Así lo revela, por ejemplo, el informe de Seydur, en el que se analiza que las cargas de los cuidados ahí también. Allí se muestra que por cada hombre que teletrabajó, casi el doble de las mujeres, tuvimos una sobrecarga familiar. A las tareas corrientes del hogar se les sumó los cuidados de dependencia. La única economía en definitiva que no paró fue la economía de los cuidados. Y en ese sentido, quiero destacar la oportunidad que tenemos en el próximo Congreso, en nuestro movimiento sindical, para seguir fortaleciendo la equidad en género. Basta con mirarnos, compañeros, al costado, a cualquiera de nuestros costados, y vemos los valiosos y valiosas compañeras que tenemos que tienen que encontrar un lugar en el movimiento sindical para que la transformación se va a dar si seguimos siempre juntos a la par. También quiero trasladar todo el apoyo de este movimiento sindical para seguir luchando por los derechos conquistados a la Coordinadora de la Marcha de la Diversidad para el próximo 24 de septiembre. Que van a marchar bajo la consigna Estado ausente, nuestra lucha presente. Así que, en conclusión, reclamamos a este gobierno, el gobierno de turno, como decía hoy la compañera, a que tome una posición clara y nos brinde soluciones reales. Que atienda las reiteradas soluciones que desde este movimiento sindical hemos expresado. Como la canasta básica de emergencia, un salario mínimo de emergencia, hoy exigimos que se atiendan con políticas compensatorias a las y los uruguayos que siguen sin ningún ingreso. Cien mil nuevos pobres invisibilizados en el país y que se le exija a los sectores más concentradores de riqueza que la pandemia ha beneficiado. Que aporte sus recursos para brindar de una vez por todas respuestas claras en materia de empleo y de salario, compañeras. Y esta fórmula desmanteladora también está presente en la ley de urgente consideración. Está presente en la LUC. Que quedará marcada en la historia por la urgencia que tuvo en imponer una política claramente antiobrera y antipopular. Que marca un enorme retroceso de derechos de bajísima calidad democrática. Y no solo lo dice este movimiento sindical sino así lo han expresado los grandes especialistas en la materia. Pero con la LUC compañeras y compañeros hemos demostrado que solo basta enfrentarse a un gobierno que pretenda menoscabar la vida de las y los uruguayas para salir a forjar esas nuevas mayorías y reconstruir las mayorías que sean necesarias para enfrentarla. La nueva mayoría saldrá a debatir con argumentos a cada uno de los 135 artículos si son necesarios. Por ello hoy no podemos dejar de saludar muy especialmente al igual que lo viene haciendo nuestra Comisión Pro Referendum por todo el país a los cientos y miles de militantes que hicieron posible esa gran hazaña. Miles y miles de militantes que con pandemia con lluvia con frío con calor huella huella este movimiento sindical y especialmente nosotras las mujeres del país que vaya si tenemos experiencia en el trabajo militante silencioso y consecuente entregó casi 800.000 firmas que dicen no. No vale todo lo mismo. No vale gobernar de cualquier forma para minorías concentradoras de riqueza. No permitiremos que cuando más se necesita se siga asfixiando y golpeando a quienes menos tienen. Así que en este sentido y para terminar compañeras y compañeros decirles que ahora tenemos que ir por el segundo tiempo y cada uno de nosotros vamos a volver a jugar un rol fundamental para ese sí. Estoy convencida que estamos forjando las nuevas mayorías necesarias que levantarán la papeleta del sí claro que sí. Ese sí donde el pueblo una vez más democráticamente y en las urnas derogará los 135 artículos más nocivos para el próximo plebiscito donde mano a mano levantaremos todos los argumentos que sean necesarios sin agravios sin insultos respetuosamente como lo sabemos hacer las y los trabajadores organizados quienes defiendan la luz podrán tener más recursos pero nosotros tenemos la indignación de la injusticia que nos une y nos interpela y bien sabemos por nuestra historia que nada podemos esperar si no es de nosotros mismos arriba la clase obrera unida y organizada salud compañeras y compañeros aplausos